¡Acosdándote siempre tarde, eh, Snape! Liquid, ¿sigues con vida? No moriré, mientras tú sigas vivo. Lástima, parece ser que tu gran revolución ha fracasado. El que hayas destruido a Metal Gear no significa que yo renuncie a la lucha. ¿Lucha? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros, como debe ser. Ese era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Tú deberías saberlo tan bien como yo. Una vez lance este arma y obtenga los mil millones de dólares, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras, surgirán nuevos odios y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Pero mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿No hay razón suficiente? Para guerreros como nosotros. No deseo este tipo de mundo. ¡Ja! ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo entonces. Disfrutas matando. Esa es la razón. ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue. Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría. Te equivocas. Llevas dentro a un asesino. No tienes por qué negarlo. Fuimos creados de esa manera. ¿Creados? Les enfants terribles. Los niños terribles. Así es como se llamaba el proyecto. Empezó en los años 70. Su plan fue crear precisamente el soldado más poderoso posible. La persona que eligieron como modelo fue el hombre conocido entonces como el mejor soldado del mundo. Big Boss. Pero padre cayó herido en combate. Y ya había entrado en coma cuando le trajeron. Por eso nos crearon con sus células. Con una mezcla de clonación analógica del siglo XX y el método superbebé. ¿Método superbebé? Fertilitaron un huevo con una célula de padre. Y luego la dividieron en ocho bebés clonados. Luego transfirieron los clones a un útero alquilado. Y más tarde abortaron a Drede 6 de los fetos para fomentar un desarrollo fuerte. Tú y yo éramos al principio octillizos. ¿Octillizos? Sí. Sí. Nuestros otros seis hermanos fueron sacrificados por nosotros dos. Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y quedamos tú y yo. Dos huevos fertilizados con el mismo ADN. Pero aún no habían acabado. Me usaron de conejillo de indias para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes. Para crearte a ti. Yo tengo los genes recesivos. Tú me lo quitaste todo, incluso antes de haber nacido. Pero tú y yo no somos sus únicos hijos. ¿Qué? Los soldados Genoma también son su progenie y llevan también su legado genético. Pero son distintos. Son digitales. Con la terminación del proyecto Genoma Humano, los misterios de la humanidad se resolvieron. Gracias al ADN de padre, pudieron identificar más de 60 genes militares responsables desde el pensamiento estratégico al proverbial instinto asesino. Estos genes militares fueron trasplantados usando terapia genética a miembros de las fuerzas especiales Nueva Generación y se convirtieron en soldados Genoma. Eso es. Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro son nuestros hermanos con nuestros mismos genes. ¿Los soldados Genoma? Exacto. Son nuestros hermanos, creados artificialmente mediante el alineamiento de nucleoides para imitar los genes de padre. También son el producto de numerosos sacrificios. ¿Sacrificios? ¡Experimentos humanos! 1991. Guerra del Golfo. Los militares inyectaron secretamente a soldados con genes. El síndrome de la Guerra del Golfo, del que se quejaron cientos de miles de soldados, fue un efecto secundario. Ya. Todos saben que el síndrome del Golfo lo provocó la exposición al uranio reducido, usado en las balas anticarro. Eso fue solo una tapadera que utilizó el Pentágono. Primero dijeron que era afección de tensión postraumática, luego armas químicas o biológicas. Las unidades detectoras de gas y las inyecciones antisarín fueron solo para ocultar los experimentos genéticos secretos. Entonces, los llamados niños de la Guerra del Golfo sobre los que nos han informado los veteranos son... Sí. Son nuestros hermanos y hermanas. ¿Entonces los soldados Genoma confirman el éxito de los experimentos? ¿Éxito? ¡No seas estúpido! ¡Son un completo fracaso! ¡No! ¡Estamos al borde de la extinción! ¿Qué? ¿Has oído hablar de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría. Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría. El soldado Genoma sufre el mismo problema. Signos de simetría. Como yo. Y como tú. En serio. Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético. No sabemos cuándo o qué tipo de enfermedad surgirá. Por eso necesitamos la información genética del viejo. ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor. En la naturaleza, los miembros de la familia no se juntan entre sí. Pero se ayudan mutuamente. ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes se transmitan a una nueva generación. El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural. Se llama la teoría del gen egoísta. Me estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados, Genoma. No puedes luchar contra ello. Es el destino. Todo ser vivo nace con la única intención de transmitir los genes paternos. Por eso cumpliré con lo que dicen mis genes. Y luego iré todavía más lejos. Para poder romper la maldición de mi linaje. Y para hacerlo, primero te mataré. Mira detrás de ti. Meryl. ¿Está viva? No lo sé. Pero estaba viva hace unas horas. Y no dejaba de llamarte. Meryl. Estúpida mujer. Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre. Yo tengo nombre. ¡No! No tenemos pasado, ni futuro. Y si los tuviésemos, no serían los nuestros. Tú y yo somos solo copias de padre. Déjame ir. En cuanto acabemos con lo nuestro. Y casi no nos queda tiempo. ¿Te refieres a Fox Dino? No. Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido, han tomado por fin una decisión. Ni siquiera necesitan una VDB. Si quieres información, ¿por qué no le preguntas a tu Coronel Campbell? Coronel, ¿me está escuchando? Sí, le escucho. ¿Qué intenta hacer el Pentágono? Coronel, respóndame. El ministro de Defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación. Se dirige hacia allí en AWAPS. ¿Para qué? Para bombardear el lugar. ¿Qué? No solo eso. Bombarderos B2 acaban de despegar de la base aérea Galena. Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie. ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido. Dígaselo a ese ministro. El ministro de Defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Dye. Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear, va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que realmente ha sucedido aquí. Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas y a todos aquellos que saben la verdad. Tranquilo, Snake. Impediré el ataque nuclear. ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un pelele, pero oficialmente sigo al mando de esta misión. Si doy la orden de retrasar el ataque, confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo. Le daré la oportunidad de excavar. Pero, coronel, si lo hace... No importa, Snake. La verdad es que Fox Hound ya estaba siendo secretamente investigado. Meryl fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista con el fin de manipularme a mí. Esos bastardos. Lo siento. Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl. Será mejor que salga de ahí, Snake. ¿Estás seguro? Eso será malo para usted. No importa. Es lo menos que puedo hacer por usted, Snake. Coronel. Les voy a ordenar que cancelen el bombardeo. Después de eso ya no hay vuelta atrás. ¿Qué está haciendo? Snake. Meilin. ¿Qué está ocurriendo con el coronel? No puedo creerlo. ¿Qué ha pasado? Snake. ¡El coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio. Habla el ministro de defensa, Jim Houseman. Póngame con el coronel. El coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta y por el crimen de alta traición. Eso es ridículo. Sí, es un hombre ridículo. Que realmente creía que estaba al mando de esta operación. Bastardo. No quedará la mínima evidencia. Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa. ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado. Yo tengo total autoridad aquí. ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe. Hemos preparado una historia con Vicente. Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear. Muy listo. Matará a todo el mundo. A los científicos. El ejército genoma. A todos. Donald, el jefe DARPA, ya está muerto. O sea, ¿quién en realidad no pensaba matar al jefe DARPA? Él era mi amigo. Y a usted le da completamente igual lo que le ocurra a los demás, ¿eh? Mire, si me entrega el disco óptico, quizá considere el salvarles. ¿De qué me está hablando? Los datos de prueba de Metal Gear. Donald debía haberlos traído. Yo no los tengo. Ya. Bueno, no importa. Ustedes dos son una vergüenza de los años 70. El sucio secreto de nuestro país. Y no podemos dejarles vivir. Bien. Las bombas no tardarán en caer. Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía. Hasta nunca. No podemos escaparnos. Acabemos con esto antes del ataque aéreo. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. ¿Lo estás viendo? Será el tiempo límite para la batalla final. Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte. Si ganas, quizás todavía puedas salvarla a ella. Podrías gozar de un breve momento de amor antes del final. Y si traspasas esta línea, caerás. A esta altura, incluso tú morirás. ¡El guardia Snake! Vale, pues... ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Esos números? No recuerdo qué significado tenía. No entiendo qué significa eso. Pero bueno, da igual. Ni siquiera entiendo por qué no me ataca de momento. Creo que hasta dentro de un rato no me atacaba. Vale, hay que vigilar. ¡Opa! Se lo toma con Guasa. Lo sabía. Bueno, bueno. Así vemos qué ocurre. Subimos otra vez. No hay que precipitarse. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Oye, ¿y si les llamo durante el combate? ¿Ocurre algo nuevo? Es que tengo dudas. ¡Date prisa! ¡Va a explotar! ¡Buen tiro! Eh, relaja. ¡Relaja! ¡Snake! ¡Snake! ¡Snake, por favor! ¡Snake! ¡Snake! Vale, un golpe más y voy a intentar llamar. ¡Joder! ¡Snake! ¡Pero un golpe tú, no de él! ¡Snake! Voy a llamar. ¡Curiosidad! A ver qué me dicen. Vale, él no responde. Master no va a responder. ¿O tacón? Si crees que vas a caerte de la espalda de Rex, pulse rápidamente cualquier botón. Así podrás subir más rápidamente. Vale, tengo curiosidad por preguntar. Así, por última vez. Snake, es un combate entre Liquid y tú. No puedo aconsejarte nada. Confía en ti. Tienes que derrotarle. Gracias, Nastasha. Bonita. Sí, pero no voy a guardar. No dicen nada más. Ahí estamos. Golpecito. En tu cara. Pega la patada. Que yo te pego a ti una hostia. ¡Bomba! Vale, que el truco está en esperar a que golpee. Y ahí... Pillarle mal. Que pegue la patada. Bueno, él me ha dado ahí ya porque tenía ganas. ¿Ahora volverá a darme? Ah, no, vale. Exacto. ¡Es tonto! No. Venga, ahí, ahí. Que duele un poco. Vamos. ¡Coño! Se piensa que es jugador de rugby. Este maldito Liquid. Venga, levanta. ¡Cerranujón! Venga, un golpe. Ya está muerto. Liquid. Estás muerto. Queda poco ya. Pega la última patada. Se acabó lo que se daba. Eh, no. No puede ser. Vamos. ¿Y ahora? Sigue vivo. Se acabó. ¡Breslee! Meryl! Meryl. 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 ¿Eres tú? Snake, estás vivo. Menos mal. Merrill. Merrill, ¿estás bien? Estás bien. Solo se te ocurre decir eso. Merrill, debe de haber sido terrible. No hay para tanto. He sabido resistir a la tortura. ¿Tortura? Y cosas mucho peores que eso. Yo también luchaba. Igual que tú. Eres una mujer fuerte. Luchar con ellos me hizo sentir cerca tuyo. Sentía como si estuvieses conmigo. Me dio fuerzas para continuar. Pero tuve miedo. Lo siento. No digas eso. Pero me hizo descubrir una cosa. En medio del dolor y la vergüenza, hubo algo de lo que estaba segura. Y a eso es a lo que me aferré. Esa esperanza... Me mantuvo viva. Snake... Yo quería volver a verte. Merrill... Ese es mi códec. Snake, soy yo. Buenas noticias. Merrill está bien. Perfecto. La has salvado, Snake. Bien hecho. También tengo malas noticias. Nos van a bombardear. ¡Oh, Dios! Supongo que no somos imprescindibles. ¿Cómo se puede salir de aquí? ¿Una salida? Eh... Sí. Puedes usar el túnel de carga para salir fuera. Hay un aparcamiento justo a tu lado. El túnel te llevará desde ahí a la superficie. ¿La puerta de delante? No. Es una pequeña entrada al oeste de esa puerta. ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado. ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré de la seguridad en tu ruta de escape. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Yo? ¿Qué piensas hacer? Me quedaré. ¿Estás loco? Necesito algo más de tiempo para despejar tu ruta de escape. Pero... Abrir las puertas de seguridad es un poco difícil. Solo yo sé hacerlo. Otacón. No te preocupes. Me voy a quedar aquí. Lo he decidido. Otacón. Es un refugio blindado. Pero van a usar una bomba nuclear penetrante de superficie. No aguantará. Ya no me arrepiento del pasado. La vida no es solo fracaso, ¿sabes? Snake. Ahora soy una persona completa. Hallé una razón para vivir. Bien. No mueras por mí. Lo mismo digo. Cuida de Meryl, ¿eh? Lo haré. Ok. Debo irme. Te prometo hacer algo acerca de tu ruta de escape. Gracias. Gracias. Eso suena bien. Te creo, Otacón. Gracias, Snake. Salgamos de este maldito lugar. ¿Y Otacón qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él... Él... Está luchando. Pero consigo mismo. Para ser el hombre que quiere. ¿Lucha por nosotros también? Sí. Y no quiero que luche en vano. Ni yo. Meril. Meril. Es ney. Meril. Me parece que no tendremos una escena romántica. Sí, eso parece. Lástima. Larguémonos de aquí. Snake, hace muchísimo frío. Necesitas algo de ropa. Ahí está mi traje especial. De brisa. ¡Vamos! Esto es muy bueno, Snake. Relájala, raja, Meril. Vale, aquí hay una ración. Eso lo primero. Y ya nos podemos ir. Así que... Otra ración. Perfecto. Ya son dos. Sí, señor. Joder, sí, señor. Yo conduciré. Conduce. Bueno, vale. Hay que vigilar. Porque ahora... Vaya, no hay llave. Vamos, coño. Meril. Bien. Tiene llave. Vamos, aguanta. Vamos, Snake. Joder, perra. Joder, dejad de sacarme vida. Cuántas, Snake. Afuera. Joder, perros. Comedme los huevos. Bueno. Lo primero. Me voy a poner raciones. Porque aquí vamos a sufrir. Con el cuadrado disparamos. Y eso es lo que cuenta. Ya estamos a punto de llegar. Nos quedan nueve minutos. Llegaremos. No lo sé. Solo... Snake, un control. Aquí llega. No lo conseguiremos. Joder, pero... La puntería en el culo, Snake. Ok, Snake. Vamos. Sí, tira pa'lante. Vamos. La puntería en el culo, la verdad, Snake. No voy a mentir. Un poquito en el culo, la tienes. O sea, eso ha sonado fatal, pero de acuerdo. Aquí llega. Joder, perra. No lo conseguiremos. Déjame ir a mí. Bien. Relaja. Y ese capullo... ...te está desquiciando mucho. Puedes morir. Por aquí hay uno que está dando vueltas. Se lo pasa bien. Este tonto. Fuera. Sí, pero... Menos mal. Venga, va, hombre, que puedo. Hoy no comento mucho porque ya es el último episodio. Pero hay que relajarse. Hay que hacer las cosas como se pueda. Cuidado que ya no estamos solos. Hay que hacer, Snake. Con un gol acabado. Unico. Hay que vigilar. Joder, perra. Hay que ir moviéndolo rápido de derecha a izquierda. Bueno, si queremos. Porque, Snake. Compañero, Snake. ¿Te está dando golpes? ¿Te sigue dando golpes? Se supone que él sube la cabeza y yo no le doy. Eso es algo que me está dando rabia porque... Ahí no me ha dado. Qué pesado eres. ¿Veis? Ahí casi me da, pero no me ha dado. Ahí no me da. Pero yo a él no le puedo dar. Él me da, pero yo no le puedo dar. O sea, no lo entiendo. Otra vez. Pues nada, oye. Seguimos en las mismas de siempre. Ahí ya. Se está columpiando el puñetero, Snake. Dale. Algo por aquí hay que quedarse en un sitio que... ¿Me sigue dando? Esto es algo que a mí siempre me ha desquiciado. Pero esta vez no me voy a desquiciar. Ahí le he dado. Pero parece que da igual porque... Joder, te capullo. Ya debe de quedar poco. Poquito. Muy poco. Super poco. Me dais, Liquid. Y tus últimas palabras. Aguanta, Snake. No queda mucho. No me des, joder. Me da rabia. Yo no le puedo dar. No sé si había alguna forma especial de hacerlo, pero yo no le doy. Bien, ahí le he dado. Joder, qué cosa más rara. Estoy apuntando a todos lados menos a él. Y muchas veces digo, joder, el juego me está vacilando. Ahí le he dado yo. Ahí le he dado yo. ¡Ey, hijo de perra! ¡Cuánta, coño! Ahí, dale. ¡Dale a él, tío! ¡Dale! Nada, ya me queda menos de una ración. Me voy a ir a la mierda. Joder, a ver si acaba esto ya. Tengo un poco de esperanza. No le doy. ¡Dale! Tío, pero es que me da rabia, tío. O sea, siempre le estoy dando a todos lados menos a él. Y él siempre me da a mí, coño. Es que no puedo no gritar. Con este tonto de Snake. Voy a morir ya. ¡Uy! ¡No mal! ¡Uy! ¡Empicidad! ¡Empicidad! Meryl, ¿estás bien? Sí, un poco mareada. ¿Puedes andar, Meryl? Olvídalo. No puedo andar. ¿Qué ha pasado con Liquid? No puedo verle, Snake. Liquid ha muerto. ¡Snake! No puedo verle, driver, Elite, Se ha muerto. ¿Eso significa? No lo digas, Snake. ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos, Stealth. Snake, ¿me está escuchando? Coronel. ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de defensa ha sido arrestado. Jubilación anticipada. ¿Arrestado? Conseguí ponerme en contacto con el presidente. Metal Gear, las maniobras... Todo eso fue una decisión personal del ministro de defensa. ¿De él solo? ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas. Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base. Una vez más, vuelvo a tener total autoridad en esta operación. Ya veo. Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos. Me lo imaginaba. En fin, el peligro ya ha pasado. Gracias, Snake. Coronel, no se preocupe. Meryl está bien. De verdad. Gracias. Gracias, Snake. Snake, lamento haberle ocultado tantas cosas. Da igual, coronel. Snake, no soy un coronel. No me importa. Tengo algo para usted. Hay una motonieve cerca de usted. Mei-Ling la vio en las fotos del satélite. En esta época del año, los glaciares están quietos. Con la motonieve, podrá salir de ahí sin problemas. Además, apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida. Yo tampoco. Será mejor que no me deje ver por allí. No hay peligro. Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano. Eso es algo que casi se cumple. Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox. El Dr. Hal Emmerich debe de estar en algún lugar de la base. Quiero que le detengan. Lo entiendo. Déjeme ver a mí. Ok, Roy. ¿Cree que tendrá problemas? Tranquilo. Tengo una póliza de seguros. Una copia de los datos de Mei-Ling. Mientras esté mi poder, usted, Mei-Ling y yo estamos a salvo. Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto. Y ya no podrán seguirnos. Supongo que no nos veremos más. No esté tan seguro. Yo le visitaré algún día. ¿De verdad? Espero que sea cierto. Roy, quiero preguntarle algo. ¿El qué? Sobre Fox-Tai. Meryl está a salvo. A ella no la incluyeron en el programa. ¿Y yo qué? Fox-Tai mató a Liquid. Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso. ¿Cómo está? No se preocupe. Mei-Ling está con ella ahora. Voy a conectar con Naomi. Snake. Soy yo. Naomi. Ya oí lo de mi hermano. Lo siento, pero tenía un último mensaje que quería comunicarte. Quería que te dijese que le olvidases y que siguieras viviendo tu propia vida. Frank, ¿qué dijo eso? Sí. También dijo que siempre te quiso. Naomi, tu hermano te salvó a ti, a mí y al mundo entero. Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo. Quizás... Quizás haya encontrado por fin algo de paz. Ya no era mi hermano realmente. Incluso desde que luchó junto a ti, el Zanzibar ha sido un fantasma. En busca de un lugar para morir. Naomi, Fox-Tai también mató a Liquid. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora. ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda. Vive Snake. Es todo lo que puedo decir. Toda persona nace con el destino escrito en su propio código genético. Es definitivo, inmutable. Pero la vida no es tan solo eso. Por fin me di cuenta. Te lo dije antes, la razón de que me interesasen los genes y el ADN. Porque deseaba saber quién era y de dónde venía. Pensé que si analizaba mi ADN podría descubrir quién era, quiénes eran mis padres. Y pensé que si lo supiese, entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Igual que con los soldados Genoma, puedes incluir toda la información genética. Pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona. El posible destino. Uno debe aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Snake, no es importante si estás o no estás en el programa Fox Die. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. ¿No lo crees, Snake? Tranquilo. Yo voy a elegir vivir también. Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir. Pero ahora, voy a limitarme a vivir. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí. Enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snake. Mira, he encontrado esto. Guardémoslo. Como recuerdo. ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuando nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir. ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más. ¿Alguien más? Sí. Alguien como tú. Quizás esa es la forma real de vivir. ¿Y a dónde, Snake? David. Me llamo David. Ok. ¿Y a dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo. ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos. Sé que lo haremos. ¿Qué es eso? Calibús. Para los aleutianos, el Calibú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. La nuestra. Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo. Pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo, el mar, el Calibú. Y sobre todo... Tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos. Y disfrutemos. Meryl. 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 Perdóname. Meryl. ¡Mierda! He cedido ante el miedo. He cedido ante el dolor. Bendí tu vida para salvar la mía. He perdido. No soy el héroe que tú imaginabas. No soy nada. Meryl. Lo siento. Perdóname. Meryl ya no puede perdonar a nadie. Otacón. Ha muerto, Snake. Por mi culpa. Supongo que culparte lo hace más fácil. Al hacerlo mantienes alejado el dolor. El intenso dolor. ¿Qué demonios sabrás tú? Meryl. Meryl ha muerto. He perdido. ¿Y vas a quedarte aquí y morirte? ¿Junto a ella? Snake. Uno muere. Y la muerte no es derrota. Eso es lo que dijo Hemingway. Yo perdí a Wolf. Y no fue una derrota. Los dos estaremos juntos para siempre. No perdimos nada. Siempre juntos. Es verdad que Wolf murió. Pero mi amor no murió con ella. La vida es más que un juego que ganar o perder. ¿No piensas así? ¡Vivamos, Snake! Hay un aparcamiento justo aquí al lado. Podemos salir a la superficie desde allí. ¡Vamos! Y abierta los cierres de seguridad. ¡Vámonos! Podemos escapar. Te doy mi palabra de honor. Tacón. Has cambiado. Ya no me arrepiento del pasado. La vida no es solo perder, ¿sabes? Ha empezado. Esos tipos solo saben darse prisa cuando se trata de destruir cosas. Bien, dejemos de destruir. Pero no destruirán el espíritu humano. Ok. Vamos. Meryl, espero que puedas verme aún. Quizá aún pueda demostrarte quién soy. Vamos, rápido. Snake, hace mucho frío ahí fuera. Así te congelarás. Mi traje especial. Date prisa. ¡Venga! Ahora vuelves a aparecer el mismo. ¡Venga! ¡Rápido! Yo conduciré. ¿Eh? ¡Una cámara de vigilancia! Otacón. ¿Estás bien? Eso creo. Otacón. Puedes andar. Déjalo. No puedo andar. ¿Qué ha pasado con Liquid? No lo sé. Pero espero que esté muerto. Si ha muerto, entonces... No pienses en ello, Snake. Snake, ¿me está escuchando? ¡Coronel! En fin, el peligro ya ha pasado. Gracias, Snake. Coronel verá a Meryl. Lo sé, Snake. ¿Coronel? Meryl era... Mi hija. ¿Qué? Lo descubrí hace poco. Recibí una carta de su madre. La esposa de mi hermano muerto. Se lo iba a decir al concluir la operación. Coronel, yo... Tranquilo. Y gracias, de todas formas. Hasta hoy, solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir ha sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Quizás esté escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? Disfrutaré de la vida. En serio. ¿Y tú qué harás, Atacón? ¿Yo? Soy un hombre nuevo. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Seguir investigando? No. Se acabaron la ciencia y la tecnología. Ahora lo que me interesa es la psicología humana. Buena idea. La única razón por la que me dediqué a la ciencia al principio... ...fue porque no era bueno con la gente. Me asustaba la gente. Me asustaba la vida. Pensaba que nunca podría entender a la gente por qué era tan ilógica. Pero he aprendido por fin a apreciarla. Y ahora ya no tengo miedo. Nos parecemos más de lo que pensaba. Estoy cansado de ser siempre un espectador. Ahora quiero vivir. Voy a valerme por mí mismo. Y ya no pienso esconderme nunca más. ¿Renunciarás al camuflaje óptico? ¿Eh? Claro. Te lo regalo. Y aquí es donde despedimos a nuestras amadas, ¿no? ¿Me dejas conducir? No, gracias. Preferiría hacerlo yo. No importa. ¿A dónde, Snake? Otacón, mi nombre es David. El mío es Hal, Dave. Ah, qué bueno. Hal... Hal y Dave. Tiene su gracia. Quizás deberíamos viajar a Júpiter. ¿A dónde irás entonces, Dave? Creo que es hora de que busque un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Otro objetivo. ¿Lo encontrarás? Sí, lo haré. Sí, que lo hallaré. No, 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 no Bueno, pues ha sido brutal. Ya habréis visto los dos finales, porque evidentemente yo quiero mostrarlos, pero solo falta una cosa por mostrar, y esa cosa ocurre después de los créditos. Y además de eso, mostraré extras que he descubierto, he ido descubriendo yo fuera de grabación, jugando al juego, o buscando, y que quiero mostrar porque son curiosidades un poco extrañas y que me gustaría que vierais. Así que, no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 a shit in our musk uno debe aceptar estar encadenado al destino ser dirigido por los genes los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir lo importante es que elijas tu propia vida y luego vivas si señor toda la unidad fue eliminada si, esos dos siguen con vida el vector si señor, Fox Dye debería activarse muy pronto, de acuerdo con el plan si señor, recuperé los datos falsos de la cabeza nuclear de Rex no señor, nadie lo sabe nadie sabe quien soy realmente si, el jefe DARPA conocía mi identidad pero ha sido eliminado si, el ser inferior acabó siendo el vencedor exactamente hasta el final Liquid pensó que él era el ser inferior por supuesto el otro también lo cree así si señor, estoy de acuerdo hace falta alguien bien equilibrado como usted para dominar el mundo sí, sí señor no señor nadie sabe que usted era el tercero solidus ¿qué debería hacer con la mujer? sí señor comprendo la mantendré bajo vigilancia sí, sí gracias adiós señor presidente bueno, empezamos con los extras el primero con Mei Ling ¿qué ocurre Snake? para ello tenemos que llamarla muchas veces de forma consecutiva hasta que al final haga lo que veréis a continuación ¿qué ocurre Snake? vamos Snake no me llames sin motivo bueno, ahora una anécdota con las ratas esos ratones son ratones de Alaska tranquilo no pueden dañarle los ratones silvestres no tienen una capa gruesa de grasa pero sobreviven a los fríos inviernos sin invernar cavan túneles bajo la nieve y ahí es donde se mantienen calientes especialistas en sobrevivir debo aprender de ellos pero tienen un lado oscuro a veces los machos matan y devoran a las crías que no son suyas para asegurar la supervivencia de sus genes, ¿no? sí, vaya idea más brillante si hay ratones significa que tiene que haber una salida siga a los ratones si le pegamos a Merrill ella nos dará el doble de fuerte ¿qué estás haciendo? si nos quedamos en la zona de los lobos sin hacer nada y esto ocurre al someternos a la tortura si fracasamos con el intento con el intento del ketchup ¿qué diablos estás haciendo con ese bote de ketchup? entonces nos salvará y ahora se pone la alarma automáticamente simplemente tenemos que atravesar la puerta esta y estaremos a salvo entonces hasta la hora se levantó se hace a la hora casi otra vez inscribitando tengo que ¿tien a tu świ t ... Studien Coronel, escúcheme. He encontrado un paracaídas cerca de los restos del Hind. ¿Un paracaídas? ¿No pensará que Liquid sobrevivió? Imposible. En cuanto salió despedido del asiento del piloto, debió quedar cortado más rápido que una cebolla en un anuncio. ¿Y entonces qué hace ahí ese paracaídas? No tengo ni idea. ¿Una trampa? O eso, o un mensaje... para mí. Diciendo, no he muerto, supongo. Quizás, pero creo que es más como... te voy a linchar. Bueno, de todas formas, no baje la guardia. Tranquila. Bueno, ahora usaremos la bandana que nos ha regalado Mary. Palabras sin límite cosidas en ella. Pues podemos disparar sin que la munición termine. Nunca terminará. Y ahora usaremos el Stilt que nos ha regalado Otacón. Sistema de camuflaje de reflexión luminosa. Bueno, con el Stilt, el juego es muy básico y nos lo podemos pasar hasta con una venda en los ojos. Pasamos desapercibidos. De cualquier manera. Frente a cámaras, frente a enemigos... Es que de cualquier manera, es imposible ser detectados. Entonces el juego así, pues se convierte en una facilidad pasmosa. Incluso podemos vacilar a los centinelas. Y ahora, tras superar el juego en ambas ocasiones con los dos finales... ...en la misma ranura de guardado... ...a Snake lo encontraremos así. Y no solo a Snake. Snake... ...tú eres ese ninja. Te he estado esperando, Snake. ¿Pero quién eres? Ni enemigo ni amigo. Vengo de un mundo donde dichas palabras no tienen sentido. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Es Snake! ¡Es Snake! ¡Es Snake!